No, 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 no. No, no. Es un silencio. No, no, no. Es un silencio. No puedo pagar. Muchas gracias. Voy, el mundo, en esta disertad. Quieren salir de esa oscuridad. En el terror de sus promesos, ojo ya Madre reina, se te detendió Entrando al mar y con la novia Sentiste mucho, se acelera Conocía en todas tus cuentas Colgando mi cuelga sin control Desesperación, no lo rindos Dejamos a la riqueza Y no es un gol de la solución En silencio La confusión hace desesperar Hay que ver y imaginar Lo que hay afuera Que pretenda ser peor Estoy teniendo mi respiración Cada paso que no voy Se paraliza mi tiempo Y por raza cregué con el Estrema así Es tu cuerpo preferida Conocía en todas tus cuentas Colgando mi cuelga sin control Esa es mi relación Y abre minutos En cámara grita Gritando por ver la solución Y en silencio Que si así estás Algo no me dio en mi interior 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 ¡Me va mirando! Conocía el miedo dando vueltas Siento que no hay nada Desesperación abriendo Mi camarita Dando por la solución El silencio está por la humanización La única sensación está por la vida ¡Me va mirando! ¡Me va mirando! Aterrizaje 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 ¡Me va me dro pontos! ¡Me va meukt por laIV function! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!